Aquí estoy, esperando tu llegada, y deseando tu momento de nacer. Un nuevo amor, un angelito que en camino, desde el cielo a este mundo, llegará. Que aquí estoy yo, para estrecharte entre mis brazos, mi corazón, aquí esperando en tu morada, tu tierno amor. Un nuevo amor, un angelito, que del cielo viene ya.